El alcalde de Medellín reveló detalles de los operativos realizados en las últimas horas en contra de las bandas criminales que operan en Alta Vista, Robledo Aures y Barrio Antioquia. Jorge Zuluaga nos tiene ampliación de esta información, Jorge, muy buenas tardes, adelante, ¿qué más? Dijo el alcalde, Jorge. Buenas tardes, Diana, para ustedes, para todos los televidentes de Noticias Telemedellín, pues son efectivamente 48 las personas capturadas en las últimas horas en esta intervención que hicieron las autoridades, especialmente en el sector de Robledo, pero con mayor énfasis en el sector de Alta Vista, con el propósito de generar tranquilidad en sus habitantes. Vamos a aprovechar que está con nosotros en directo el general Óscar Gómez, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. General, bienvenido a Noticias Telemedellín y se avanza precisamente con estas capturas, con esta intervención allí en Alta Vista. Allí fueron 34 las órdenes de captura, las capturados, y pues siguen emitiendo órdenes de captura para avanzar aún más con estas operaciones que se realizan allí. Buenas tardes. Bueno, Jorge, muy buenas tardes a todos los televidentes. Decirles que es un trabajo muy importante que realizamos en coordinación con nuestra Fiscalía General de la Nación. Eso nos permitió solicitar 57 órdenes de captura solamente en el sector de Alta Vista. De esas 57, hicimos efectivas 34 en las últimas horas, donde estaban precisamente las principales cabecillas de la banda de Alta Vista, está Alias del Mono o Patebola, quien tiene antecedentes y quien venía generando zozobra. También está Alias Mama, que era quien cobraba las extorsiones de los chivos en ese sector, al sector de transportadores. Tenemos igualmente, dentro de las capturas, 12 que hicimos en el barrio Antioquia, que eran personas dedicadas al expendio de estupefacientes, y pues generando todo el malestar en este sector y, lógicamente, la inseguridad. Pero tenemos dos capturas en el sector de Robledo, que también es un área donde se ha presentado una situación de confrontación, de enfrentamiento en los últimos meses, entre una banda denominada El Diamante y una denominada La Dos Sesenta. Allí capturamos a Alias Fredo o El Carnicero, que era el cabecilla de la banda Los Dos Sesenta, y a Alias Valde, que era su segundo cabecilla. A esos dos criminales están sindicados de cometer varios homicidios, entre otros delitos. Es un resultado muy importante que le damos hoy a la ciudad de Medellín, a nuestra comunidad, y precisamente lo que buscamos es generar confianza y tranquilidad. Muchas gracias, General Oscar Gómez, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. Y es generar confianza, eso a partir también de un trabajo conjunto, como le ha dicho el general, con la Fiscalía. Precisamente está con nosotros la doctora Villegas, que es la directora seccional de Fiscalía de Medellín. Doctora Adriana, bienvenida a Noticias Telemedellín. Y se emiten estas órdenes de captura, que es el ejercicio dinámico y adecuado para que estas cosas se puedan ejecutar, para que salgan bien, para que se sienta tranquilidad en las comunidades, como en el caso de Alta Vista. Así es, y aquí es muy importante destacar que el trabajo inició y lo lideró en gran medida la Unidad Nacional contra el Crimen Organizado, y Seguridad Ciudadana está avanzando paralelamente con estas investigaciones. Esto da gran tranquilidad porque tenemos la presencia de fiscales especializados que atacan estructuras criminales de un nivel muy alto, como es el Crimen Organizado y esta unidad que lidera la doctora Claudia Carrasquilla. Y están igualmente los fiscales que atienden delitos que agobian claramente la seguridad ciudadana, como los homicidios, el microtráfico, que en este caso fueron claramente afectados con estas capturas que se dieron tanto en el barrio Antioquia como en Robledo, igualmente en Alta Vista. Y entonces creo que es un parte de tranquilidad informarle a la comunidad que la Fiscalía General de la Nación está uniendo todos sus esfuerzos desde Crimen Organizado y Seguridad Ciudadana para darle mejores resultados. Doctora, una pregunta obligada. ¿Qué hacer? ¿Qué paso seguir para que precisamente estas personas que fueron capturadas en las últimas horas no queden en libertad o que esa tal vez medida de aseguramiento domiciliaria que alguna vez le pueda llegar a algunos pues no sea, digamos, dentro de ese núcleo rodeado de familiares, amigos y quienes tal vez lo pueden encubrir? Bueno, realmente esta es una lucha que venimos dando desde el interior de la Fiscalía y una de las razones por las que nos estamos articulando es para eso, para que se imputen tanto los delitos de crimen organizado como los de seguridad ciudadana, lo que refuerza los argumentos jurídicos ante los jueces para deprecar de estas personas una medida de aseguramiento intramural, porque realmente son un peligro para la sociedad. Su libertad implica claramente una afectación a la seguridad ciudadana real y concreta que se evidencia en los hechos que se les están imputando. Muchas gracias, doctor Adriana Villegas, directora seccional de Fiscalía de Medellín. Son las 12, 9 de la tarde, me paso por aquí rápidamente con el secretario de Seguridad de Medellín, Andrés Tobón. Secretario, se empieza a generar esa parte de tranquilidad para las comunidades, para el corregimiento de altavista que ha sido importante también. Vamos a aprovechar porque vemos en la estructura aquí atrás, cómo está la estructura de alias Chatán, el cabecilla señalado por las autoridades y cómo esa estructura de personas que lo rodean de hombres de confianza pues terminan finalmente capturados. Está solo alias Chatán, se lo preguntamos al alcalde hace un rato, pero hay que generar confianza, hay que seguir llegando hasta el corregimiento de altavista para que la comunidad siga creyendo en la institucionalidad. La denuncia es vital para esto, secretario. Así es, una vez se muestra de nuevo que no hay ningún mandido por encima de la ley, y que todo el que esté violando la tranquilidad ciudadana, el que esté violando finalmente la tranquilidad de sus vecinos, pues finalmente terminará también en la cárcel. Hoy falta Chatán, pero Chatán ya tiene orden de captura, no la tenía hace un par de semanas, la investigación que está adelantando la Unidad Nacional contra el Crímen organizada en cabeza de la doctora Claudia Carrasquilla, pues tiene unos resultados muy buenos para Medellín, igual el apoyo por supuesto a la doctora Adriana Villegas, y por supuesto también aplaudir en este momento la labor de las autoridades. La Policía Nacional encabeza a mi general Oscar Gómez, el Ejército Nacional, de manera muy contundente, atacaron a esas estructuras criminales, ¿para qué? Para que de verdad le devolvamos la tranquilidad a las comunidades que más lo han perdido. Usted lo menciona muy bien, el tema de altavista, que veníamos ya de cuatro meses con unas dificultades importantes en materia, sobre todo, de si se quiere hostigamientos a la comunidad, generación de terror, pues eso se acaba hoy, se acaba precisamente con la captura del mono, se acaba con la orden de captura de Chatán, con las capturas posteriores, también que se venían desde hace mucho tiempo gestionando de Mama, de Baker, que ya son ahora personas que están al servicio de la justicia. Muy bien, secretario, muchas gracias por estar en directo con nosotros aquí en Noticias Telemedellín. Hay que decir que todas estas personas capturadas en las últimas horas se encuentran en este momento a buen recaudo de las autoridades en proceso de judicialización y que las autoridades, tanto la Fiscalía como la Policía y el Ejército mantienen operativos para adelantar otras capturas en estos territorios. Hablamos de Robledo, de Altavista y de Barrio Antioquia. Y esa es por lo pronto entonces la información desde aquí, desde la Alcaldía de Medellín. Soy Jorge Zuluaga para Noticias Telemedellín, 20 años con voz. Jorge, gracias por la información.